Eh, aquí tengo, bueno, todas varias cosas, todavía tengo que... ¿Cómo se llama? Craftear la computadora codificadora, eh, decodificar todos los esquemas que hemos conseguido, más o menos. Bien, eso lo podríamos hacer un poquito después para no atorarnos ahorita en esto en el video. Y vamos a empezar a conseguir la armadura de los honguitos, el hoverboard, valor de Asgard y varios accesorios, varios accesorios. Y a ver si nos podemos ir a pelear contra la... Güey, ¿y el nuevo bioma hasta cuándo nos podíamos picar? Creo que hasta después de matar al astro o algo así. A ver, necesitamos un poquito de... Metoplasma, se me había olvidado el nombre, güey. ¡Oh! Me soltó las tabi. Pero bueno, me soltó las tabi y el cinturón. Bueno, bueno, no te voy a decir que no. Ah, mira, vamos a abrir esto, güey. Por fin, por fin me encontraste con una llave, güey. ¡Oh, el nuevo mineral este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diam! Ya encontramos... Encontramos la zona, güey. No una zona, sino la zona, güey. ¡Oh! 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 Encontramos la zona, güey. Bueno, pero la neta, ya no teníamos nada más que hacer ahí. Entonces me regreso a vender todas las porquerías que tengo aquí, güey. ¡No! Necesito los hongos, ese pito, güey. Necesito hacer una casa allá abajo en los hongos, güey. Y también necesito más clorofita, güey. Más o menos un poquito más abajo estaría chido. No está mal, aquí no está mal. Mira, el bluster estaba jugando Call of Duty. Bueno, en lo que llega este compadre, creo que lo mejor que podría hacer es conseguir otra vez clorofita, güey. Porque me la gasté toda consiguiendo ya las pocas balas que me quedan, güey. ¡Oh! ¡Ya puedo tener este perenial bar! ¡Oh! Este, para poder pelear contra Anita la balatina, vamos a craftearnos una armadura completa de Smurl. La... el que te vende el honguito, güey. ¡Compadre! ¡Usted ya llegó, compadre! Ahora sí, ahora sí te podemos comprar el automartillo, güey. Que era lo que he estado buscando. ¿No? Pues sí, no, nada más el... el automartillo, ¿no? Es... es lo god, güey. Es lo god. Piñonita. Y así más o menos podríamos hacernos su coraza, las patas... ¡Uh! Y apenito se me alcanzó para casi todo, güey. Casi. Y me falta la patineta, güey. ¿Pero con qué se hacía la patineta? ¡Uh! Aquí está el patinete orador con almas de vuelo, güey. Creo que sí me alcanza. ¿O no? ¿O no tenía almas de vuelo, güey? El... ¡Oh, mero! ¡Oh, mero! A ver... ¡Uh! Patinete volador. ¡No lo digas, pap! ¡Ok! 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 Vamos bien tempo, papadre. ¡Y a mí... ¡Ok! Yo creo que ya podríamos ir contra la... Porque... ¿Ya tengo basta? Creo que... Creo que todo lo que tengo equipado, güey, está... Me faltan dos cosas. Todavía me faltan dos cosas. Bueno, me faltan varias. Para pelear contra la... Porque... Primero, debo de conseguir el valor de Asgard. Una. Dos. Debo de conseguir el broche de tirador. Y tres. Debo de... Debo de... ¿Este cómo se llama? De decodificar todos los esquemas que... Hemos visto a lo largo de... De las cosas estas... De los laboratorios y todo esto. Pero terminar de... De evolucionarnos, de craftearnos. Porque... No manches, perdí un montón de tiempo contra... Contra el clon de calamitas. Y... Me encantaría ver cómo se craftea el valor de Asgard. ¡Ay! No me digas esto, mi amor. Con el escudo de cruzanzata. No, chingas a tu, man. No, no, no. Bueno, mira, mira. Viejo. Vamos a intentarla así, güey. Bueno, el valor de Asgard no me lo voy a craftear. Pero craftear el broche de tirador. A ver, vamos a ver si se puede craftear el broche de tirador. Ok, y este me lo puedo craftear. Y así vamos a ir contra... Contra Anita. Y vamos a ver qué show. Nos vemos seis arenas mágicas. Y vamos a la playa. ¡Ish! Va a estar complejo este pedo, güey. Porque está corrupto. Ok, vamos a ver si está por aquí la Anita, güey. Debería de estar por aquí. En teoría. En mucha teoría, güey. ¿O no? O tal vez yo estoy loco. Y solamente estoy pendejo, güey. Eh, muchas, muchas gracias, bolasú. Pero estoy grabando, güey. No estoy en vivo. ¿Qué pasó ahí? Ah, mira, aquí está. La probamos. A ver qué tal. A ver, veamos. Veamos qué tal está. Ok. La primer fase se supone es easy, güey. Se supone es easy. No debería darnos mucho problema. Porque nada más es Anita. El problema es cuando viene Leviathan, güey. También hay que checar cómo se llaman los patrones que tiene. De ataque y de todo eso. Ok. También tengo que hacer la arena un poco más alta. Ok. Aquí no le falta mucho para entrar al Leviathan, güey. Sí, yo creo que con tres arenas en vertical. Sí, con tres arenas en vertical. Y dos en horizontal. Se podría armar algo. Ok. Ah, yo creo que, yo creo que así está. Está gozo. A ver, ahora sí se invocó. Sí se invocó, güey. Le dispara a lo petejo. Sí se invocó. A ver. Vamos tranquilo. Otra vez. Ok, llegó a 50%. Ahorita me va a invocar a Leviathan, yo creo, ¿no? Sí, me invocó a Leviathan. Ok. Vamos a intentar no sacarlo del... Del bioma, güey. ¡Fuck! Lo que pesa es la porquería. Ok. Yo creo que... Es pasable, güey. Y es pasable con los ítems que tengo, ¿eh? Tengo buena... Tengo buen daño. Solo tengo que aprender a esquivar. Mejor sus ataques melee, güey. No, es que los ataques melee son una cosa. Ok, 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 ok. Ok, otra vez, otra vez. A Nintendo no me causa ningún problema, ¿eh? Creo que... Debería de pasarla sin mayor dificultad. No, que lo creo. Y me esquivaron todos los proyectiles, güey. Ok, sí. Nada más voy a hacer un intento más. Y si no, quiero necesitar el... La mejora del valor de Asgard. También tengo que usar la varita de la Discordia un rato. ¡Juanita! ¡Oh! No le puedo hacer las embestidas bien, güey. Pues al no poder ir contra el Leviathan... ...me voy a tener que hacer todo el escudo, güey. Así que, ¿por dónde tenemos que empezar acá, güey? Oye, ¿no habrá un güey aquí bien locote... ...que me venda todo lo del escudo, ahora que lo pido? Ok... ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Sí me metía todo! ¡No, no, no! ¡No el tiempo que me acabo de ahorrar! Oigan, ¿saben qué me acabo de acordar? Que no tengo prendido los shaders, güey. Tenemos todo crafteado. Amuleto. Y escudo. ¡Vámonos, padre! ¡Déjenme prender los shaders! Y vamos a terminar de hacernos el escudito, güey. ¡Ah! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico se siente cuando... Ahora sí tengo todo. Estas tres cositas nos hacemos. ¡El Asgard Valor! Y así debería poder enfrentar contra mi compadre este, ¿no? Contra Leviathan. O si no... La neta, güey. Ya no sé qué más inventarme de los huevos. Porque estamos graves, güey. Porque no me puedo craftear otra cosa. A ver, en mi defensa voy a decir... ...que es otro día del que grabé la primer parte del episodio. Entonces, no prometo jugar como estaba jugando hace ratito. Muchos golpes melee, güey. ¡Uh! Ok. ¡Viene melee! ¡Viene melee! ¡Viene melee! ¡Pinche madre! Solo hay que concentrarse. Solo hay que concentrarse, güey. Ok. Si necesita la pota. Si necesita la pota. Aquí, en este punto, no sé a quién hacerle focus y al Anita o al Leviathan, güey. Lo bueno es que... Bajan un poco... Uy, güey. Iba a decir, bajan un poco los proyectiles del Leviathan. Y son más embecidas. Pero las embecidas son un poco más fáciles de esquivar del Leviathan. ¡Ah! ¡Fuck! Ok. Logré salir sin que me pegara esta vez. Y le baja. Bastante. Le bajé bastante. A ver si nos podemos curar un poco más de vida. Vamos bien. Vamos bien. Voy a intentar pegarle al Leviathan mientras todavía tengo el estilo, güey. Porque... Ahí está. Porque así tenía más dañito. Ah, mira. Creo que... Mmm. Eso es lo malo. De intentar esquivar esas piedritas, güey. Porque al final me termina pegando. Si la trato de esquivar solamente yendo hacia abajo. Pinches piedritas como castan. La puta vida. Y al final me tengo que tragar dos kits. Bien. La Juanita. Tendría que ver un tutorial, más o menos. O más o menos una recomendación de a quién va a estar primero. A quién le tengo que hacer focus aquí. Porque no estoy haciendo focus a nadie. Tendría que ver este show. Ok. No me juegues. Mal. Todavía no puedo curarme. Necesito cura en breve. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede. Bien. Tenemos cura. A ver si puedo enfocarme tantito en Anita. A ver si podemos sacar hasta la adrenalina. Uy, ya me pegaron. No sé en qué momento. Ah, güey. Eso no me daba. Ok, ya. Están bajos los dos. Están bajos los dos. Están muy bajos los dos. A ver, creo que me voy a enfocar en el Leviatán. Porque ya sé que tiene menos vida. ¿No? Bueno, me enfoco en Anita. Me tenía que concentrar un poquito. Y la neta creo que hizo un parote el Asgard valor, güey. El valor de Asgard, güey. No les voy a decir que fue complicado porque creo que me lo pasé. Creo que en el décimo intento más o menos. Estuvo siete intentos. No estuvo mal. No estuvo mal. No estuvo mal. Uno menos. Vamos a ir a poner nuestros trofeitos. Ahora sí, mi gente. Por lo que venían. La reliquia infernal de el Leviatán. Y la reliquia normal de el Leviatán. ¡Qué God! ¡Qué God! Like y suscribirse por eso. Muchas gracias. A ver, abrimos la bolsa. ¡Sí! ¡Me dio el Leviatán! La siguiente pistola de distancia. Y lo demás, la verdad, ni me interesa. Ah, ya tengo la montura de... Ah, eso está God, güey. Pero antes de seguir de loquito contra los jefes, güey. Que viene lo de... Ya de codificar todos los laboratorios que tengo, güey. Porque si no, ¿cuándo? Ahora sí. Description. Computer. ¡Vamos! Como sé, para que se va a usar esto. Vamos a ponerlo de una vez por aquí, ya. Esto. Y luego, ahora sí. ¡Ahora sí! Ya lo puse. Lo pude... Lo pude poner, güey. Según yo, ya tengo tres... Tres para desencriptar, güey. Lo que me faltan son dos. Y es el del infierno y el de la tundra. Ahora sí. Empezamos a desencriptar, hijos de su... Uy, solamente me tardó como media hora, güey. Entender cómo funciona la desencriptación, pero... Se pudo, gente. Se pudo. En lo que se desencripta esto... Vamos a intentar a buscar el laboratorio que me falta. Que vamos por nuestro gelevator. ¿Cómo se usa esta mamada? Me dice que tengo que ir para allá, güey. Todavía para allá, güey. A ver... Todavía a la derecha. Todavía para la derecha. Ah, mira, pero ya se va... Uy, ya es acá, padre. Ya es acá, güey. Aquí es donde vamos a encontrar la murazama, ¿no? A ver si es cierto. Ah, sí puedo quitar las torretas, ¿no? Como yo. Sí. Se pueden quitar. Ah, las ruseas en cavern. Sí, porque también me falta ese laboratorio, güey. Entonces... Ah, la murazama. Bueno, todavía no la puedo usar, pero aquí ya está la murazama. Ya estaría, ¿no? Nos llevamos lo más importante. Bueno, esto... Esto no sé hasta cuándo lo voy a tener que picar. Oh, ¿ya lo puedo picar? A book place. Divina geoda. Bueno, espero un accesorio después. Ve, yo no voy a usar eso, güey. Entonces vamos a tirarlo. Y nos llevamos esto y ya estaría, güey. Ahora el long ranges, güey. No sé, a ponerlo. Ponemos esta madre. Y ahora sí podemos desencriptar esto, ¿no? Ah, pues no. Y nos vamos a la tundra a buscar el laboratorio, güey. A ver si podemos. Ya media hora buscando y no puedo encontrar un mugroso laboratorio, güey. Me dice que es más apagado, güey. Según yo ya estamos... Ya deberíamos de estar cerca, ¿no, güey? Ya me recorrí medio... Media tundra, güey. Ya, ya está. Uy, ya llegamos, hijo de su madre. ¡Por fin! ¡Hola, amiga! Por fin te encontré. Güey, ¿a dónde me llevas? Yo creo que no necesito nada más de aquí, ¿no? Oh, lo que está ahí abajo, güey. Tal vez, tal vez. Vamos a ver nada más. ¡Oh, el equipo de busteo aráctico! Y yo creo que ya podría ser listo. ¡Vámonos acá! Estoy viendo un tutorial de cómo desencriptar todas estas cosas y todo eso. Y decía que seguía el de la jungla, güey. Pero yo ya había estado aquí. O sea, no sé por qué no me llevé nada, güey. No me entiendo qué me pasó. Pero bueno, ya está aquí el... Bueno, no sé si te dan cuenta. Pero me volvieron a dar el del infierno, güey. O sea... Yo ya había estado aquí. Aquí lo del lore. Lo del encriptado de jungla, güey. El del underworld y todo eso, güey. Ya no nos llevamos esto, güey. Que es lo único que funciona. Sirve aquí. Lo demás se lleva junto. No tanto. Y vámonos a la casa. Suelicumbre. Oye, ¿cuándo? Deja de llover, güey. Ya, ¿no? ¡Basta! A ver, ahora sí. Desencriptamos. Y... Ah, mira. Aquí me puedo craftear los que me faltan. Creo que ya nada más. No, me faltan ninguno, ¿sí? Creo que no, güey. Qué fácil. Me lo eché antes de que termine esta cosa, ¿no? La mayoría de cosas... Güey, aquí las deja llover, güey. Voy a parar la lluvia, güey. ¿Por qué no mames? O sea, llevo 80 días lloviendo con esta porquería, güey. Güey, ¿what the fuck? Acabo de parar la lluvia y otras se empiezan a llover. No, no, no. Chinga tu madre. No, chinga tu madre. Pinche juego, pendejo. Ahora sí no puedo porque necesito este de Life Alloy. Entonces, muy bien. Ya tenemos todo para desencriptar, pero todavía no podemos. Entonces, ya. Podemos continuar. Ahora sí, haciendo un estado de pelea en el nuevo bioma que está a la izquierda, güey. Déjenme ver si la puedo conseguir en irreal. Y ahora sí hacemos un estado de pelea para ya también ir contra el trozo astral. Y la luna de sangre me pela los huevos. Nada. Demoníaco. Me lo quedo en demoníaco. Y se me había olvidado que esta madre está pelada de pelear porque tengo que construir su... Ay, no. Se va a complicar un huevo, ¿verdad? A ver. Todavía no puedo minar esto. ¡No! A ver. Pongo el estado de pelea aquí. Yo creo que... Vámonos. ¡Ay! Ya, que se queda así, güey. Ahora, lo que debo de hacer es conseguir un núclecito. Ok, ya tenemos el estado de pelea. Ahora, ¿qué sigue? Tengo que crear el invocador del siguiente jefe, güey. Para un info tengo que crear esto, el astral chunk. También saben cuál va a ser el pedo que me va a estar sale y sale de la infección, yo siento. Bueno, si no funcionan las cosas, me paso el estado de pelea ahí abajo. El invocador, vamos a poner aquí en un yunque. Listo, veis, agarramos esto en el yunque. Nos hacemos el chunk este, el astral chunk. ¡Perfecto! Así me va, así me va. Así me gusta, así me gusta. Y nos vamos de nuevo a la zona astral. Ahora sí para intentar pelear. Vamos a ver nada más. Vamos a ver nada más. ¿Cómo está la onda, güey? ¿Cómo? ¿Cómo ladra el perro? Vamos a ver si así como... Como lo presentan, ladra el buyeyo, güey. Vamos a ver qué tal pega el astrum, güey. A ver, tres, dos, uno. Venga. Ok. Sí pega. Confirmo si pega. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver qué tal nada más. Es que todos ataques de escopeta son un dolor de hijo de su... Ok, creo que esta arena es un poquito mejor. Voy a intentarlo de todas maneras. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Esos disparos de escopetita, güey. Están chiche. Me acabo de dar el mejor objeto de movilidad después de hace mucho, güey. A ver, invocamos otra vez. Ay, no te mames. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es ese ataque, güey? No, no te mames. ¿Qué es ese pinche ataque? ¿Cómo chingados vergas lo esquivas? Mamón. Está bien buggeado el fuego. Es que también se maman con tanto puto proyectil, güey. ¡Ve, ve, ve, ve! No, pues... A ver, capa, lo dejado el 7%, ¿eh? O sea, es posible, es posible. A ver, déjeme reiniciar porque es que hay también un buen de porquerías ahí tiradas. Vamos a dejar que me cargue un poquito la vida porque desde hace ratito no me carga la pita. A ver, veamos. Ahora es balas de clorofita. No, lo voy a sacar, lo estoy sacándolo, estoy sacándolo, estoy sacándolo. Eso me pasa por sacarlo, güey. Ah, pero ya se queda así para siempre, mamón. Ah, ya se queda así para siempre. Si le saco un milisegundo. Ay, no, me... No, güey, voy a poner hasta unos bloquecitos aquí para no salirme, güey. A ver si este bioma es de su talla, güey. Mira nada más, ya corregí todo lo del bioma. Ya le puse todo, ¿cómo se llama? Unos cuantos bloquecitos. Ahora sí lo vamos a invocar y hasta tengo la ventaja de que tengo el Rachel 100%. Entonces, a ver, vamos a invitarlo. Ok. No aproveché de nada el Rachel, güey. Es que, ¿por qué se enoja, güey? Oigo, debo de invocar de noche. Ah, lo debo de invocar de noche. Ah, pues qué pendejo. Con razón. Está enrabiado todo el tiempo. Ahí se lo invocó. Ahorita. Si no está enojado. Ah. Es que de... De diazos estos escopetazos están más juntos, güey. Y si no se pueden esquivar de plano. Pero ve de noche. O sea, de noche sí se esquivan fácil, güey. Falta su ataque este... Definitivo. Se traba el pinche juego, güey. Creo que es mejor si no me muevo tanto. Es que está bien pelado esquivar eso, güey. Hijo de su madre. Me cayó el otico. Ah, fuck. Ay, no te jodas. Nah. Nah, 20%. No mames, acabo de descubrir que no es necesario enfrentarlo en el bioma astral. Nada más con que esté en el... ¿Cómo se llama? Nada más con que sea de noche ya es más que suficiente para este pendejo. Quiero descubrir. Si lo invoco aquí y me salgo del bioma... ¿Se enoja? Ah, tiene pinta de que no. Nada más es que sea de noche. Oh, amigo mío. Pero... Pero... Véngase para acá, güey. Hijo de su madre. No es que no se viene para acá. Entonces puedo llegar y hacer esto, mira. ¡Pum! Queda que me quedo. Perfecto. Perfecto. ¡Uf! Ah, es que también se me hizo de día. Hijo de su... Ya me hizo un relojcito. ¿Por qué no, hombre? Estoy... ¡Ay! Los pinches proyectiles... Aquí con este ataque me debo de la mano. Lo más fácil. Ajá. Ajá. Au. Aquí me debo de acercar un poquito. Digo, alejarme un poquito. Para que los proyectiles se dispersen. Ok. Aquí me debo de acercar a él. Pero dándole vueltitas. Otra vez me debo de alejar. Ah, que la chica... Ok. Aquí me debo de acercar. Me debo de alejar otra vez. Aquí me debo de alejar otra vez. Pero solamente corriendo hacia un lado. Aquí... Ok. Estoy a una buena distancia. También debo de estar pendiente del ataque fuerte. Aquí me debo de acercar un poquito a él. No tanto. Aquí está... Me alejo, pero no tanto. Lo suficiente como para intentar esquivar el ataque. Aquí nada más debo de correr hacia un lado. Ok. Ok. Aunque esté así de lejos, está bien. Y hacen raycho. Tomamos pota. Es necesario. Me acerco un poquito, pero dando vueltas. ¿Qué pasa, eh? Ok. Uy, aquí me debía de acercar. Por la parte de arriba de... Aquí me debo de acercar, pero no me dejan. No. Aquí me debo de acercar. Ah, muerto. Ok. Ok, nada más. Nada más me hacía falta. Nada más me hacía falta entenderlo, güey. O sea, tenía que... Es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé cómo explicárselos, güey. Solo tenía que raciocinarlo, güey. No sé. Sí, es fácil, caray. Cómo no. Por lo que ustedes vinieron. La reliquia en modo muerte del astrum. Y la reliquia de modo maestro. ¡Vam! Ahora sí, esto ya va agarrando foro. Güey, ¿cuántos jefes ya vamos, güey? ¿Y saben qué es lo peor? Que creo que voy como más o menos a la mitad del perro mod, güey. No, creo que ya voy un poquito más allá de la mitad del mod. Ah, qué caray. Me va a costar un huevo y medio, güey. Solo me costó 27 intentos. Yo creo que pudo haberlo hecho mejor si desde un principio hubiera sabido que se podía sacar del bioma este, güey. Usamos esto. El jabón este, que ya nos aumenta la adrenalina. Ok, ya está go, güey. Pero, bueno, lástima que no vamos magia. Muy bueno, mi gente. Ya para acabar el video de hoy voy a pelear contra el golem. Que ya nada más me falta el golem, ¿no? Este episodio me lo aventé en tres días. A ver si me reviento ya todo, caray. Todo el calamity. Lo bueno, caben, es que ya habíamos encontrado la entrada del templo que estaba como por aquí. Oh, mira. Ese slime me dejó el perennial, güey. Bueno, a este jefe lo vamos a empezar a usar. Uy, 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 uy. Nada más llegamos y ya están llomiendo los vergasos. Este, este, ahora nada más lo vamos a usar cuando ya matemos al golemsito. O sea, vámonos con cuidado. Con cuidado. Vamos a tratar de no activar nada. Compadre, no me acuerdo si en esta versión ya, no, según yo no puedo quitar ya las trampas en esta versión del juego. Entonces, ni siquiera lo voy a intentar. A ver qué nos da. Esto lo dejo. Vamos a dejar esto. Vamos a tomarnos esto. Dejamos esto. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Ah, y ya estábamos aquí, ¿no? Esta es la zona para enfrentar al golem, güey. Hijo de su madre. Si está chiquita. Ok, yo optaría porque realmente se pudieran ver las trampas, pero ni así se pueden ver. Y aquí sí no puedo construir mis... ¿Cómo se llama? Mis estadios de pelea automáticos. Porque si no me va a chingar toda la mazmorra, entonces... Está bien que lo haga mano. Así que me voy a aventar el estadio de pelea a mano. Ay, que con el... Con el dios antorcha este, güey. Bien ricote, güey. ¿Ya? El favor del dios antorcha me lo trago y... Ya, gracias. Debería de crear una casita aquí al lado. Para que... Porque si me muero, pues ya... Pues revivo aquí con solamente la varita de la discordia. Vamos a ir a dejar todo esto a la casa y ahorita regresamos. Su madre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un pollito, güey. Rando. Bueno, vamos a poner la casa por acuya. Vámonos. Ahí está, ya puse el punto de resurrección aquí. Y... Para que cada vez que muera, pues revivo aquí. Y pues pueda irme directo a pelear contra el golem. Porque... Uf, este golem... Este golem no sabe la... La pinta que tiene, güey. Uf, muchos lo tachan de estar... De estar culero, güey. De ser culero. Entonces, yo ya vengo preparado. Vengo preparado mentalmente también. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal. El miedo que me da es que... No lo pase en estos intentos que tengo, güey. Que son tres. Te vas, me la mamá, me la mamá, me crece. A ver, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal está ahorita. Creo que si no me falta nada por invocar, ¿no? No, no. ¡Ah, no! ¡Cabrón! ¡Ah, entonces quita las... ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Quita las plataformas! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Avisenme mañana! ¡Ah! Yo pensé que no las quita... ¡No manches! ¿Qué es esto, güey? ¡No, güey! ¡Ah, entonces creo que necesito estar con la montura casi siempre, güey! ¡Ajá! Sí, la montura es lo... Lo got, pero... ¡Madre santa, padre! ¡Ah, o sea, debo estar intercambiando entre la montura y esta voladora, ¿no? Ok, entre la montura y entre mis alas... ¡Au! ¡Au! Ok, las plataformas están gotas... Según yo recuerdo... Según yo recuerdo... Según yo recuerdo por lo que vi en un video... ¡Au! Llego a un punto en donde el suelo es lava, casi, casi... ¡Ay! Sí, ahorita... Ahorita el suelo ya tiene pinchos, entonces... Con esas plataformitas debemos estar jugando un poquito... ¡Au! ¡Au! Ok, miren, en mi primer intento, 50%... ¡Nos va! ¡Nos va! Tranquilo, 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 se puede, se puede... Nada más hay que seguir los patrones, hay que seguir los patrones... Ahorita primero es con alas... No, es que aquí me falta... Me falta un chino de velocidad... ¡Es que casi no me pega! Fui mis análisis al... Al botre... Y creo que solo me faltaría eso... Solo me falta eso, creo... Tal vez unas potas de regeneración... También... Vamos... A la casita a comprar potas... Está, ya compré todas las potas posibles... Hacemos esto... Nos tepeamos de nuevo... Y aquí... Ok, y ahora sí, vamos a intentarlo... Bien... Siempre empieza con el primer ataque, ¿no? Siempre es el mismo... Hay las líneas verticales... ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Las plataformas! ¡No! ¡Culero! ¡No! Sí, güey, de repente las... ¡Ay, es que tengo que usar 20% más de mi cerebro, güey! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Me tragué el daño, güey! ¡No! ¡Qué... ¡Vamos, déjame tomar potas! ¡Déjame tomar potas! ¡Oh, fuck! A ver... Tranquilo... Vamos a jugarlo tranquilo, güey... Usar la monturita... Segurita... ¡No! Es que... ¡Uy! La montura no puede hacer parriles, güey... bien ahí, buen ataque, buen ataque, aquí se usa la montura ok, debería estar viendo el color de sus ojos, para saber que ataque va a ser, miren, este por ejemplo se me hace más fácil esquivarlo a pata, este igual se me debería hacer más fácil esquivarlo a pata, casi todos son más fácil esquivar a pata este es la montura buen daño, buen daño ok, aquí para agarrar un poquito de regeneración no, es que no sé cómo esquivar eso, güey este con la montura está agudo, pero pero el demás no sé cómo esquivarlo sin la montura este, este no sé cómo esquivarlo sin la montura, güey digo con la montura buen daño, buen daño otro, otro ataque, ay no, iba a decir otro ataque fácil de esquivar, por favor bueno, esta el morado ok, este es que está perro de esquivar, güey Buena esquivada Creo que me va a azotar Este es de los más fáciles de esquivar Me va a matar con uno de esos Mi maldición De decir que algo está fácil Que me termine matando por eso Ok ¿Podía curarme? No sabía ¡Tres! ¡Uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Focus, focus, focus, focus! Ahí está, güey No mames Me están haciendo concentrarme un chivo Estos güeyes, ¿eh? Me quedó un enfocador nada más Del gole No, qué asco, güey En la perra vida me vuelvo a inventar Tu jefa va a volver a venir aquí No me voy a llevar de esto Porque se ocupa Pero fuera de eso Nada Un maestrazo ese make, güey Un maestrazo, güey Pero un maestrazo, señor maldición Truco, para llegar de nuevo a su casa Nada más quitan el punto de resurrección Y ya Otras veces están en su casa Sin tener que andar caminando Así que, gente Muchos adiós por ver Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo a todos y bye